No me importa lo que de mí se diga Vivo usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no hubiera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party to' los días Cielo, oh, 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 oh Cielo, oh, 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 oh Bebby, agua pa' la seca To' el mundo en partilla en la discoteca Bebby, agua pa' la seca To' el mundo en partilla en la discoteca Desacatado Empatillado Música Música Sube la mano y la botella pa' arriba Siempre las móviles tenemos prendidas Vengo mandala hasta que se haga batería Sigo rulito que es la mía Salió el sol, oh, 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 oh Prima la boca y el alcohol Impréndelo, oh, oh, oh Esto se salió de control Y síguelo Uuuuh, oh, 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 oh Bebby, agua pa' la seca To' el mundo en partilla en la discoteca Desacatado Bebby, agua pa' la seca To' el mundo en partilla en la discoteca Empatillao Buh Hu, hu, hu Ruuuuh No me importa lo que de mí se diga Vivo usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba Y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party to' los días Y síguelo Uuuuh 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 De arrol en plan Bebby, agua pa' la seca To' el mundo en partilla en la discoteca Bebby, agua pa' la seca To' el mundo en partilla en la discoteca Desacatado Empatillao Arco de... Fung, 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 Ruuuuh Dímelo Chino, The Most Winning, Victor Cárdenas, White Star, Shadow Towers, La 167, La 167.